No me avergüenzo de mi lengua para nada, ando con guaraches pues estos nunca se acaban. Oaxaqueño, chaparrito, pero bien trabajador, conservo mi cultura a cualquier lado que voy. No me avergüenzo de mi lengua, gracias a eso soy lo que soy. Con mucho orgullo para ustedes, Aguajua, pan de legón. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!